¡Machiavelo, tenemos que hablar! Sí, uno de mis contactos me ha entregado una información de gran valor. Ahora tenemos en nuestras manos los nombres de los templarios que César ha comprado para aterrorizar a Roma. ¿Dónde he de buscarles? Puedo darte una idea general. Te sugiero empezar por lugares de la ciudad donde reine la inquietud. Tal vez haya ciudadanos dispuestos a guiarte en la dirección adecuada. Mi contacto seguirá buscando más nombres. ¿Te ha dado la información un guardia de la ciudad? Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo he adivinado. Gracias. Claudia, Bartolomeo y el zorro te están esperando dentro. No sé cómo lo has hecho. Virtud, Maquiavelo. ¿Virtud? ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa. Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio. Estamos intentando saber de quién se trata. Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana. Bien. Entonces al castillo. Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos. Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta, la aprovecharé. No repitas tu error en la cripta. Debes matarlos ahora. Estoy con Maquiavelo, Ezio. No debemos esperar. Bartolomeo tiene razón. Deben pagar por la muerte de Mario. No os preocupéis. Al final morirán. Tenéis mi palabra. Serezio. Represento los intereses y los recursos de Bartolomeo de Albiano, Claudia Auditore y El Zorro. A través de mi red de colaboradores en toda la ciudad, podrá distribuir sus florines para reformar lo que quiera. Habrá visto avisos colgados por toda Roma que le permiten comprar edificios. Los ingresos obtenidos de los inquilinos se depositarán en libros de cuentas junto a los beneficios que generen las reformas. Los contables están repartidos por la ciudad. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los queridos honran esta tienda. Los más nobles saben dónde encontrar la mejor mercancía disponible. El mes pasado, el bizcón de... Tu dinero parece auténtico. Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina esforza, la furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia! ¡Dí ante quién te arrodillas! ¡Ante tu hermano o tu padre! ¡O quizá los dos! ¡Se lo haces al mismo tiempo! ¡Cierra la boca! ¡Nadie hable así de un Borgia! ¡Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe! ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará! ¡Lo juro! ¿Van a torturar a Caterina? Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrid las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Bueno oportuno, maestro César! García Velo se sentirá muy decepcionado. ¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. . . . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias! Silencio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. No pensaba ir lejos. No pensaba ir lejos. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco. No deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, ¿quién sabe lo que nos haría? Pero si acabas de ser Diut. ¿Qué? ¿Qué era eso? Yo... Llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Lo he escuchado todo, mi señora. Y puedo dar fe de ello. Bien. Díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él, el despechado. Sí, señora. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Etcio auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. Imposible. Pues no me dejas elección. ¡Guardias! ¡Deprisa! ¡Ahora muere! ¡Perojete! No puedo dejar que causes problemas. Así, pues, vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? ¡Ahora! ¡A por él! ¡Lo tengo! ¡Hacia la brecha! ¡No! ¡No! ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? ¿Sabes qué fue de los Pats y cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración. ¡Gracias! 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 Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Buf! Así sin más. Vaya Lucrecia. Te he echado de menos. Púdrete en el infierno, puta. Allí estarás tú. Tráela aquí. Dame la llave. ¡Qué típico! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. ¡Guardias! ¡Deprisa, Ezio! ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! ¡Deprisa, Ezio! ¡Yo también voy! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡No me manques! ¡Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¡Pero y tú! ¡Alguien debe quedarse y distraer a los guardias! ¡Regresa de una pieza! ¡O nunca me lo perdonaré! ¡Vamos! ¡No! ¡Depenérle de una vez! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vaya abajo con él! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Asaque ahora! ¡Ahora! ¡Acavad con él! ¿Tienes miedo? ¡Vamos, vamos! ¿Qué era eso? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¡A por él! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a escogerme! ¡Suscríbete! ¡No le seré tímido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Repelte! Edzio ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle Yo traje a la condesa aquí Caterina ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Edzio ¿Y César y Rodrigo? César partió antes de que pudiera acercarme Y Rodrigo ya estaba en otro lugar ¡Qué extraño! Rodrigo suele estar en el castillo Sí, muy extraño Un viaje en balde Sin ofender No importa Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas Pensé que íbamos a atacar ya Imposible César comanda un enorme ejército en Romaña Nunca llegarías a él Trabajaremos aquí, en Roma Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra De hecho, debemos empezar ahora mismo Zorro, trae a Claudia y a Bartolomeo Maquiavelo, reúnete conmigo fuera Cuida de ella No, una vez en cámara No, una vez en cámara No Como antes Deiğ91 Mi Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. ¡A los padres, házame los hijos! ¡A los padres, házame los hijos! ¡Y que no nos movimos ni a los más peces! ¡Señor! ¡A los padres, házame los hijos! Aquí te puedo. ¡Esta vez no escaparás! Mal que quien, que yo me salí de aquí. ¡Asesino! La liberación de Roma ha empezado. Si quieres marcharte, hazlo ahora. Pero si eliges luchar, hazlo conmigo, contra los Borgia. Estoy cansado de esconderme. Quiero luchar. Busca a Nicolás de Maquiavelo en Isla Tiberina. Y serás uno de los nuestros. Sus mentiras no enmascararán la verdad. Vuelo en Isla Tiberina. ¡Suscríbete al canal! Gracias.